¡Suscríbete! 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 ¡Estuve a punto de pegarle! ¡Ah! ¡Qué mamón, güey! ¡Ah! ¡Qué puto! No hay manera de... ...treparme Ok ¡Suscríbete! ¡No se lo leen! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo. Primero. No seas... ¡Vamón! No, 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 no. Ok, 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 ok. Y brinco. Y brinco. ¡No! Brincale. No seas mamón, wey. ¡Sí! ¡Al fin! ¡Lo maté! Ok, polvo amarilla, perfecto. Y cuenta de gracia. Ok, cabe mencionar que morí más veces de las que vieron, pero bueno, no importa. Magnetita, abanico grande. Ok, vamos a... Creo que tengo que bajar. Ahora tengo que abrir aquí. Está cerrado. Ok, voy a descansar para recuperar mis calabacitas. Voy a bastar un poquito más y dejar el video hasta acá. Porque sí, este... Sí estuvo complicado. Tengo que mencionar que este boss... Bueno, este mini boss, porque no es boss. Oculto y yo habíamos intentado matarlo de todas maneras posibles y no encontrábamos cómo matarlo. Pero resultó demasiado fácil este boss. O sea, no había mucho, la verdad. No había mucho que hacerle. Ok, vamos a... Pegarse al muro. Ok. Ok, no puedo... Abrir esta cosa. Por alguna razón, algún motivo en particular. No puedo abrirlo. No sé por qué. Vamos a... A intentar buscar la manera para salir, ¿no? Aquí hay algo. No. No. Ok, se supone que es por afuera que tengo que abrirlo. Pero... No, honestamente no tengo la más remota idea. Bueno. Ahí está el logro no obtenido. Eh... Vamos... Vámonos de aquí. Y continuaremos nuestra travesía. Por... El otro... El otro que habíamos encontrado. Vamos a viajar. Y... Mazmorra abandonada. Vamos a continuar por la mazmorra abandonada. Ok, ya estamos en la mazmorra abandonada. Esto lo habíamos... Descubierto... En el episodio donde maté a los tres generales seguidos. Vamos a... Hablar con él. Ah... Kaskane... Pero... Vámonos... 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 Ok... Saludarlo. ¡Hola! De vez en cuando... Sí, puedo oírla. Dame una señal. Me estás llamando a mí. ¿Qué sucede? Ah, no leí otro. El sonido de... Me trajo hasta aquí. No lo oí. Este... Lo transporta el viento. No sé que ese juguero... Lo oí. Verdad. Bueno, ya. No oigo nada. Entiendo. No puedo oírlo. Esa melodía me llama. Eso creo. Ok. Pues... Está loco el muchacho. Vamos a continuar. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Verdad? 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 Ok. Creo que tengo que saltar. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Nos vemos en la próxima, chicos y chicas. Cucarachas y cucarachos. Chaito. Chau. Chau. Ah, chau. 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 Para más, chau. 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 P dreaming, das bad no. Chau. 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 ¡Gracias!